Cuando el frío corre por tus venas y la tristeza duerme en tu interior Lloras en silencio y te sientes pequeña, tu alma no sueña y te puede el dolor Maldito dolor Cuando el barro ensucia tu camino, levanta y mira a tu alrededor Saca tu coraje pues hay esperanza, los sueños se alcanzan y empieza a vivir para ser feliz Vive sin temor la vida pero vívela Trita el miedo y las tinieblas de ilusiones, tienes mil razones Vive sin temor la vida pero vívelo Llenada de alegría con sonrisa, que la vida pasa tan deprisa Vive cada instante a tu manera Que nunca te limita el que dirán Rompe las barreras con todas tus fuerzas, pues no hay una puerta imposible de abrir Para ser feliz Vive sin temor la vida pero vívela Trita el miedo y las tinieblas de ilusiones, tienes mil razones Vive sin temor la vida pero vívelo Llenada de alegría con sonrisa, que la vida pasa tan deprisa Vive sin temor la vida pero vívelo Trita el miedo y las tinieblas de ilusiones, tienes mil razones Vive sin temor la vida pero vívelo Trita el miedo y las tinieblas de ilusiones, tienes mil razones Trita el miedo y las tinieblas de ilusiones, tienes mil razones Vive sin temor la vida pero vívelo Llenada de alegría con sonrisa, que la vida pasa tan deprisa Vive sin temor la vida pero vívelo Trita el miedo y las tinieblas de ilusiones, tienes mil razones Vive sin temor la vida pero vívelo Llenada de alegría con sonrisa, que la vida, tú vívelo ¡Bravo! 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 ¡Bravo!